De mañana Vamos a probar, se escucha ya Un momentito, espérese que no se está escuchando Ponlo en altavoz entonces y ponlo del teléfono Un momentito Sí, sí, vamos a hacer la conexión Es una caja de muertos Es mucho más cómodo Hablar con el Dr. Ceballo Por esta vía porque todos podemos conversar Con él Sí, 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 al Dr. Ceballo que nos aguanta un momentito Por favor Bien, seguimos entonces Con el contenido y llamamos a Ceballo en un momentito Sí, porque sería importante Escuchar la posición del Dr. Ceballo En este sentido Tú sabes que es Una Persona con mucho conocimiento Del partido Me dijeron que En el día de hoy tuve la información Con relación a donde estaba César el abusador ¿Qué ha de cierto de eso? Si me dijeron Que andaba por ahí cerca de tu casa Lo que no sé si tú lo viste también Buena respuesta Ah, pero ustedes se ponen muy histéricos Cuando le hacen la pregunta Antes de Vamos a probar Cuando esté listo ¿Dónde tú crees que está César el abusador? Sí, sí, sí Yo presumo que tiene que estar aquí en el país Tiene que estar en el país ¿Dónde está Quirinito? Porque es que En el único lugar donde a él se le puede asegurar No lo va a nunca No lo va a nunca Es aquí ¿Dónde está Quirinito? Pero también que no se sabe No se sabe Porque no se sabe Lo que yo te aseguro Que ellos saben Ya el doctor Ceballo está escuchándose Ya tenemos Ceballo ahí Buenos días doctor Bienvenido a de mañana Muy bien Gracias doctor Muchas gracias Doctor su posición con relación a Al rompimiento que ha existido En el partido de la liberación dominicana Quisiéramos saber Su posición De si usted permanecerá En la fila del partido O tomará la decisión De partir Junto con la persona Que han salido Junto con Leonel Fernández Me quedo En el PLD Reconozco A los que se fueron Y los respeto A muchos de ellos Principalmente Al doctor Leonel Fernández Su trabajo Dentro del PLD Es innegable Ahora Los PLDistas Debemos cesar ya Esos enfrentamientos Esos dimes impediretes Y debemos Dedicarnos A la Recomposición Y recuperación Del partido Doctor Fulvio Ureña De mañana ¿Eh? Fulvio Ureña Le habla Desde mañana Ah muy bien Que gusto saludarle Igual doctor Mucha estima Para usted ¿Está usted Identificado Con el discurso Que tuvo Leonel Fernández Donde él Anunció Que se retiraba De la fila Del PLD? Mira Mira yo no estoy Opiniendo Donde quiero Darle seguimiento A los A lo que ocurrió Antes de la renuncia Yo lo que quiero Es que el PLD Piense En cual va a ser Su estrategia Para recuperarse Y para Recomponerse Y para Hacer el trabajo Que tiene Por delante Doctor Si Yerjan La Antigua Le habla Un placer Yerjan Yerjan La Antigua Un placer Escucharle Si No se oye tan bien Porque están hablando Con el celular Pero Le aprecio Antigua Doctor Quisiera saber Su posición Con relación A lo manifestado Por el Expresidente Del PLD Leónel Fernández De Y su intención Básicamente De sacar Al PLD Del poder Bueno Él tiene Todo el derecho De trazar Todas las estrategias Y hacer Lo que Su pensamiento Y su Razonamiento Y su lógica Le indican Que debe hacer En cada momento En el caso mío Yo razono Como un dirigente Del PLD Que soy Que fundé Esa organización Con Juan Bos Y no No apoyo A los que se fueron Apoyo Al PLD Porque eso es lo que Sino siempre Un PLD Ceballos Amado José Rosa Buenos días Amado Si Un placer Como siempre Poder conversar Contigo Aunque sea Por estos medios Si si Me aprecio A usted también Me aprecio personal Usted sabe Que eso es recíproco Doctor Mire Como se recompone El panorama Político Dominicano Con lo que ha ocurrido En el partido De la liberación Dominicana Y que posibilidades Tienen los que se fueron Y los que se quedaron De mantenerse en el poder Uno Y de accesar al poder Otros Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar No es Nada fácil Para ninguno De los que Participan En estas Circunstancias Políticas Del país Pero la Situación No es Predecible Ahora Hay que esperar Que el tiempo Juegue su papel Hay que esperar Que las variables Políticas Se organice Que Se recompongan Los diferentes sectores De la sociedad Dominicana Que el pueblo Dominicano Reaccione Hay que esperar Amado Hay que esperar Así es Lo que no es Lo que no puede Sentarse A esperar Sino Esperar Trabajando Doctor Francis Rodríguez Si Francis Mire Ayer Escuché a un Senador De la república De la facción De Danilo Medina Minimizar Y hasta de forma Peyorativa Decir que son unos Chivitos O algo así Que se han ido Afecta o no La partida De Leonel Fernández Y el resto De los miembros De ese partido Afecta Y mucho Al PLD Porque es una Son compañeros De mucha Calidad Y además De mucha tradición PLDista Lo que están Renunciando Y La conciencia De que La situación No es Para Pasarla así Por alto Ayuda A la recuperación Bien Doctor Antes de terminar Con la Con la llamada Quisiera preguntarle El doctor Leonel Fernández Manifestó Que el PLD Había perdido Su esencia O sea Que tiene usted Para decir Con relación a esto Usted que se queda Sí Nosotros Como quien les habla Si manifestaron Constantemente Que debíamos discutir El rumbo Que llevábamos Y que Una Revaluación Del camino Que se estaba Atrasando Sería conveniente Para el PLD Eso no lo hizo El doctor Leonel Fernández Durante fue presidente Es más Y lo voy a decir Responsablemente El PLD De la muerte De Juan Bosch Es responsabilidad De tres Fundamental De tres Dirigentes Del partido De Danilo Medina De Leonel Fernández Y de Temito Que fueron Los que se juntaron Para sustituir El partido Que teníamos Por el que tenemos Ahí está Bueno Gracias doctor Ceballos Saludo a doña Zoila Pienso que Su participación Acá a través De esta llamada Telefónica Es una llamada De orientación Sobre todo Para Yo te estaba Llamando Amado José Lo que pasa Es que no 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 Sí No Sí Cómo no A veces hay Cuestiones técnicas Que Se hacen un poco Difícil Pero nada La cuestión Es que el pueblo Puede escuchar Su opinión Y su versión Sobre los hechos Que han acontecido En estos últimos días Gracias al doctor Juan Octavio Ceballos Ex Senador De la República Por la provincia Duarte Además un hombre Muy dedicado Al desarrollo Incluso Mientras estuvo Como senador Realizó Realizó Muchísimas Acciones Tendentes Al desarrollo De la provincia Tenemos el contacto Con Evo Morales Ya Tenemos No pero tenemos El tema central Según me informan La situación está complicada Y por eso no ha podido Hacer la conexión Estamos haciendo lo posible Sí Así es Posibles candidaturas Y variaciones Por alianzas Es el tema central La provincia Duarte Y el país Sufrirán La metamorfosis Que implican Las alianzas Y acuerdos Propuestos Tras la salida De Leonel Fernández Del partido De la liberación Dominicana La fusión Del PTD Con el grupo Que lidera El ex presidente De la república Ha creado Un maremágnum De candidaturas Y aspiraciones Digno De una novela Del gabo Se barajan Nombres ¿Eh? Se barajan Nombres Como los de Enmanuel Yo no soy Productor acá Se barajan Nombres Como los de Enmanuel Trinidad ¿Qué pasaría A ser apoyado Por la coalición Del PRM PTD Y probablemente El PRC Si Quique Antún Se decide A apoyarla De igual modo Franklin Romero Sería por esta misma Coalición En la búsqueda De la senaduría Por esta provincia Miladis Núñez Perdería En esta alianza El apoyo De una parte importante De la militancia De su partido Así como los otros Candidatos electos Que tercian En las elecciones De febrero Ese es el panorama Ese es el contexto Que hay aquí Vamos a escuchar Las opiniones De ustedes ahora Con relación A este contexto Prácticamente Manuel Trinidad Hablando de la provincia De Duarte Y específicamente Del municipio De San Francisco De Macorís Dijo que él estaba En conversaciones Para una posible Candidatura Alcalde Con la fuerza Del pueblo Quizás el apoyo Del PRM Y otras organizaciones Decidió Decidió la renuncia O no Porque el hecho De renunciar Al cargo Implicaba como una Renuncia Yo tengo una información Yo tengo una información Y quisiera que Manuel La aclaro Que me desmienta De que realmente Lo iban a cancelar Porque esa negociación Se estaba dando Previamente Y que él quedó Como en una especie De stand-by Como en espera De análisis Y la información Llegó al Palacio Nacional Y lo iban a cancelar Supuestamente No, pero si el renunció Ya no vale No importa lo que fueran a hacer El renunció Pero lo que quiero decir Es que el Palacio Nacional Si la mujer te va a votar Tú le pones el divorcio primero Ya La votaste tú Lo importante de esto es Que de una forma u otra Él tendrá que salir del PLD Porque si ya el Palacio Nacional Se dio cuenta Bueno De que él estaba negociando Pero fíjate Voy a verlo Como una pinta corrupta Miremos Recuerda que son procesos Diferentes Ahí espían Ahí espían Miremos las cosas Son procesos diferentes Miremos las cosas Y dar un decreto Para cancelar a un funcionario Que expulsar a un dirigente O sea Uno está sujeto A una formalidad Mucho más rigurosa Que la otra Ustedes se han dado cuenta Que no me han permitido Decir Del presidente Más que saludo